Primero B de un bloque 3, rojito, hay sirenas que no saben nadar. En San Antonio siempre estás perdido, la gente sueña con escapar de aquí. Pero no se habla mal, este gris no es el final. Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir. En un billar habla de un chalet, de tantas cosas que no vas a tener. Estás aquí otro mes de abril, tirando piedras negras a un cielo azul añil. Pero no se está tan mal, este gris no es el final. Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir. Espósame a una pared del barrio, he pensado que yo me quedo aquí. Sofás de sky en cualquier bar, buscando 30 metros con vistas a un solar. Pero no se está tan mal, este gris no es el final. Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir. Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir. Nada que perder, mírame reír, volveremos a salir. Nada que perder, mírame reír.